¡Comienza el combate! ¡Krin, tú puedes! ¡Sí! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Seguro que ese niño no se volverá a levantar. No quisiera ser él. ¿Ah? ¡Ah! ¡Te engañé! ¡Ahora no ha terminado! ¡Te no querés! En verdad el maestro Roshi sabía muy bien lo que hacía. ¡Es increíble! ¿Cómo puedes levantarte después de la golpiza que te di? ¡Eso no te lo voy a decir! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Qué cobarde! ¡Horlie! ¡Vaya!